...puesta, pero quien finalmente es el encargado y el que tiene facultades para hacer el proyecto respectivo y presentarlo, dirigirlo ante el Congreso del Estado, es el Ayuntamiento. Nosotros estimamos que esa contribución no puede seguirse cobrando en virtud de que ya ha sido declarada inconstitucional. Hay que recordar que una de las obligaciones del Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 28, es cuidar que los actos de las autoridades municipales revistan los requisitos de legalidad y cumplan con los requisitos de legalidad que les establece la Constitución Mexicana y las diferentes leyes que le llaman, al haber sido declarada inconstitucional.